Hola, muy pero muy buenas a todos. Llegamos a la Docta Cordobesa, al evento de Experiencia Endeavor, donde se encuentra la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, que hoy, sí señor, llega nuevamente a Córdoba Capital. Endeavor que desde 1998 desarrollan un ecosistema global de emprendedores que crean valor, generan puestos de trabajo e impactan positivamente en sus comunidades. Pero esta nueva jornada en la ciudad de Córdoba, Argentina, viene llena de sorpresas únicas y trae una importante gran novedad, el Web 3.0. Sí señor, escuchamos bien, y el Web 3.0 ya está acá entre nosotros para innovar. Mirá, mirá la cantidad de gente que vino al evento, es tremendo esto. Hoy el público emprendedor conocerá nuevas palabras, tales como Token, Wallet, NFT, Metaverse, será una gran experiencia. Y aquí estamos Dragon Creep en este maravilloso evento, en el que yo ya he asistido en varias ocasiones a lo largo de mi vida, y estos eventos son como un músculo de energía y motivación. Hoy decimos presente y vamos a recorrer todo el evento, haremos entrevistas, resolveremos dudas, generaremos networking, y conoceremos cuántas personas invirtieron en criptomonedas, tienen NFT o juegan algún juego NFT. Ya se siente esa energía, el salón se está llenando, y de a poco la gente encuentra su lugar. Nadie se quiere perder nada de nada en esta jornada. Si querés apoyarme, por favor, seguinos a Dragon Creep en nuestras redes como Twitter, Instagram, y por supuesto en YouTube, dale a seguir, like y comentá, por favor. Así que ya está todo dicho, vamos al evento, con nuestra primera entrevista a los representantes de esta blockchain. Muy buenos días, estamos arrancando acá el evento de Endeavor Córdoba, y venimos al primer stand, al primer stand de la BNB Chain, que nosotros estamos invitados de la BNB Chain, porque somos un canal de criptomonedas, y vamos a hablar de criptomonedas, y qué mejor que venir al primer puesto que nos encontramos, que es el de la BNB Chain. ¿Cómo es tu nombre? Hola, yo soy Víctor, soy Community Manager de BNB Chain para Latinoamérica. Vamos, Víctor, vamos, querido. ¿Y cuándo llegaste, Víctor? Llegué ayer, llegué ayer, primera vez en Argentina, y pues bueno, primera vez en Córdoba, entonces hasta ahora Argentina me ha tratado increíble. ¡Qué hermoso! ¿Ya te comiste un asado, Víctor? Todavía no, pero voy a estar acá un rato, entonces voy a tener oportunidad para comerme varios asados. ¡Qué bueno, Víctor, de venir de tan lejos! ¿Qué es la propuesta que quiere venir a hacer BNB Chain hoy acá en este evento? Bueno, nuestra propuesta en general de BNB Chain en Argentina y en toda Latinoamérica, es atraer a los builders, a la gente que esté construyendo algo sobre Web3, que lo hagan sobre el ecosistema de BNB Chain. Eso es lo que queremos el día de hoy, atraer a toda esa gente que tiene esas ganas de construir algo, a que lo hagan con nuestra tecnología. Usando la tecnología, ¿sí? Donde nosotros sabemos trackear, navegar, buscar cosas de la VSS Scan. Ahí es donde hay mucha cantidad de proyectos. Son un gran competidor de la red de Ethereum, pero están creciendo de una manera tremenda. Una de las cosas puede ser por la seguridad, de alguna manera, por los bajos costos. ¿Y qué es lo que, Víctor, pensás que es lo que está el potencial en BNB para seguir creciendo? Buenísimo. Yo creo que el mayor potencial que hay en BNB para las personas que quieren construir algo en blockchain, es que BNB hoy en día es la blockchain con más carteras activas. Entonces, hay un potencial enorme para que muchos usuarios entren a las DApps que ustedes quieran construir. Perfecto, Víctor. Ya hablando un poquito algo más sobre inversiones, sobre criptomonedas. ¿Tenés criptomonedas? Claro, claro, claro. Yo soy usuario de las cripto desde hace ya un par de años. Entonces, en lo personal, sí, sí tengo un portafolio bastante conservador para ser sincero, pero claro que soy usuario de las cripto. Una última pregunta. ¿Cuál fue tu primer criptomoneda que recuerdas que compraste? Bitcoin, obviamente. Vamos, todavía, gracias. Acá estamos en el canal de Bravo. Acá estamos en un nuevo puesto que encontramos en este grandioso evento, PWC. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, PWC es una de las cuatro big form más importantes del mundo. Brindamos servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal y positivo y consultoría a grandes, medianas y pequeñas empresas. Genial, buenísimo. ¿Y hay empresas acá de Córdoba? Sí, tenemos un montón de empresas. Un montón de empresas son clientes de PWC. Bueno, tenemos oficinas acá en Argentina, en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza y a su vez estamos presentes en 155 países. Qué bueno, acá me acaba de dejar cuál es su propuesta de valor. Ahora te hago una pregunta, Janet, nosotros somos un canal de criptomonedas y no te lo podemos evitar preguntar. ¿Vos tenés en este momento criptomonedas? Por el momento no. Muchas gracias por tu tiempo y continuamos. En 2016 fue un año muy particular porque después empieza a despegar cripto. Sí, porque al toque empezó a disparar todo, empezó a crecer y a los meses estábamos break-even y después en 2016 empezamos a facturar mucho dinero. En 2017 también ahí tomamos una decisión que creo más acertada, que en ese momento era bastante extraño. Compramos mucho Bitcoin y Ethereum. Dijimos si esta tecnología funciona va a valer mucho, si no funciona la empresa no tiene sentido. En la ganancia más grande le hiciste que multiplicaste con muchas X ese capital que compraste un poco de Ethereum. Yo creo que, o sea, lo que me atrajo a Bitcoin en un primer momento es que es una nueva plataforma de cómputo que invierte el poder entre los dueños de las máquinas y los que escriben en el software. Y para llevar un ejemplo súper concreto, lo que es Bitcoin es una promesa. Es la promesa de que nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoins. Y para argentinos, como hemos visto tantos abusos del Banco Central en el que mañana se despierta alguien y dice voy a duplicar la base monetaria, voy a imprimir miles de millones de pesos arbitrariamente por una necesidad cortoclastista, hace que las instituciones sean abusadas, recorrentemente. Y lo que tiene esta tecnología es que es una plataforma de cómputo en el que el software domina el hardware, en que se puede escribir programas que hacen promesas. Y esas promesas son, tienen el, no sé la palabra en inglés, el forces, pero básicamente son controladas por un sistema descentralizado y distribuido donde lo que domina es el consenso. Eso nos da mucho poder. Le devuelve el poder a la gente a generar nuevas instituciones. Creo que todo lo que es Web3, todas las plataformas de cómputo generan mucha disrupción. Si piensan las primeras megacomputadoras, las computadoras de escritorio, los celulares. Cada vez que se introdujo una nueva plataforma de cómputo, cambió completamente la forma en que los humanos interactuamos y genera muchísima oportunidad. Bueno, estamos acá con Sebastián para el canal de Dragon Crew, un canal de criptomonedas, de blockchain, una pieza fundamental de Bitcoin en la Argentina. 14 años de Bitcoin que está por cumplir. Bueno, ya estamos en ese proceso. ¿Cuánto hace que Ripio arrancó en el criptomundo en las criptomonedas? Somos una de las primeras empresas de monedas de América Latina. Empezamos en abril de 2013. Tenemos más de 9 años trabajando en empujar la adopción de esta tecnología. Pionero en su momento. Ahora le preguntamos más personal a Sebastián. ¿Entró al criptomundo a través de la minería? En su momento exploré un poco la minería, pero siempre me pareció que era súper compleja y soy un emprendedor y me gusta mucho hacer producto. Entonces, las primeras incursiones personales fueron primero comprando y vendiendo, usando LocalBitcoins hace muchísimos años y rápidamente nos dimos cuenta de que se necesitaban plataformas locales para procesamiento de pavos, para tener billeteras que se puedan hacer compra y venta local. Y así es cuando surge la idea de Ripio. Venía a resolver un problema que teníamos hace 9 años, que era muy difícil en la Argentina adquirir Bitcoin principalmente. Claro. Bueno, yo entré a Ripio, lo conocí en 2015 como el primer exchange donde empecé a operar. Con un Bitcoin a 200 dólares, me acuerdo que iba comprando de a 20 dólares, de 30 dólares. Las primeras operaciones en Ripio fueron por 3.000 pesos el Bitcoin. Me acuerdo. El Bitcoin estaba a 3.000 pesos cuando lanzamos. Que era por, en sus primeros momentos, un poquito más duro, por una transferencia, había que avisar. Se hacía muy manual el proceso, que ahora está automatizado de una manera tremenda. Bien, aquellos nuevos inversores que ya están en Bitcoin y siempre nos preguntan, Dragon Creek, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué estrategia puede usar para agarrar este benchmark en el que estamos y poder soportar y aguantar hasta que empiece a venir ese mercado alcista? ¿Cómo recomiendan una estrategia que tenga para usar en Ripio acerca de Bitcoin? Creo que Bitcoin en particular tiene ciclos muy marcados de cuatro años, por cómo es el halving y el proceso de distribución de monedas. Entonces eso genera un ciclo muy marcado de dos años de mesetas y dos años de expansión, muy rápido. Y hoy estamos acercándonos a lo que parece el botón del mercado. Yo creo que uno puede estudiar estrategias como Dollar Cost Average y hacer muchas operaciones chicas, ir comprando. Creo que este es un buen momento de acumulación para construir posiciones. Y yo haría Dollar Cost Average a la entrada y a la salida también. Y en Ripio, por ejemplo, si queremos hacer el DCA, ¿hay algún método automático o lo tenemos que hacer de manera manual? Hoy todavía no hay un método automático de Dollar Cost Average. Es algo manual el proceso. Pero no, creo que haría compras mensuales o semanales del target, de lo que uno quiera crear como posición y esperar con mucha paciencia. Mucha paciencia, a fin del año que viene por lo menos, creo que vamos a estar en un mercado sideways. A lo largo del tiempo da ganancia. Una última. Sebastián, ¿juega o juega NFT o tiene NFTs? Tengo NFTs hace mucho tiempo. Tengo una de las parcelas en el Genesis Plaza de Decentraland. Una de las primeras compras grandes que se hizo por NFTs. Juegos que he jugado. Me parece interesante Big Time. Big Time me parece que está haciendo algo interesante. Proyecto grande. En Ripio lanzamos una plataforma para crear NFTs con inteligencia artificial que se llama Ripio Dreams. Pueden entrar con dreams.rippio.com. Es bastante divertido el proceso de crear arte con inteligencia artificial. Y nada, creo que hay muchas cosas que van a surgir en ese espacio y van a crecer mucho. Perfecto. Desde el canal de Dragon Critias le vamos a pegar una miradita a entrar más a fondo a Ripio. Muchas gracias Sebastián por la nota. Hasta luego. Cuando me cuentan todo esto, de tener una bicentera normal, de tener un toque, de tener NFTs y tener Juan, es que podemos hacer un... un metaverso. Y le digo, Simón, escuchá esto. Vamos a ir a la cancha de bocos, vamos a sentar. Y vamos a estar viendo el partido. Entonces, yo ya estaba en el partido, ¿no? Entonces, yo estaba en el partido viendo que íbamos ganando arriba de 1 a 0, con Chocho, y de repente pero voy a Riquelme. Y le digo, hay un avatar ahí que es Riquelme. Y yo soy un avatar que estoy ahí dentro. Y le digo, hola, le digo, decimos, mira, Riquelme, hola, Riquelme. Entonces le digo, ahí aparece el negocio. Le digo, Riquelme, me cerco y le digo, che, Riquelme, yo me gustaría ver todos los partidos, déjame este lugar acá, cerca tuyo. ¿Vendeme? sí, que lo vendo. Y había un avatar de ahí que me vendía eso, y yo me vendí tu pobra. Che, Juan, ¿qué tal el partido? ¿Yo podría jugar un partido de acá de fútbol alguna vez? Sí, también, de vende por lo orden. ¿Vos pagaste el pozo? No, me cancha vos. Le digo, prepárate, no puedo, una camiseta, que me quise mi avatar. No, entendiendo el mundo virtual, me pongo la camiseta, me voy al vestuario, la experiencia, y entro a jugar. Y ahí estaba, viste, el Chicho Serna, de la época mía, de fútbol, estaba, estaba batistuta. Yo puedo elegir a un jugador, vos puedo elegir lo que vos quieras, mientras vos pagué, que elegís lo que vos quieras. Están todos los avatars desarrollados. Guau. Sí, le digo, le daba la pegada, y yo, bueno, tengo un solo sueño que me falta, dejame jugar con el Diego. Pero, entonces yo digo, no, eso se me importa, porque el flaco no vive. No digo, pero la tecnología, lo voy a poner a sonar. La tecnología, ve todos los videos, arma un avatar, y el Diego dice, y viene el polvo amigo. La pelota no se mancha, me dice, yo, chucho, digo. Vamos acá, con Luciano, que trae experiencia en Devon, por primera vez en el mundo, cripto, ¿qué pasó que lo acabamos de agregar este año? Nada, siempre no estuvo, lo que agregamos este año, con parte central, es Web3, ¿no? Entonces, digo, el mundo cripto, porque, más de uno de nosotros, siempre trae ideas, compran algo, y trae ideas, pero cada vez creemos más en este mundo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó este año, y no antes? Porque el 2020, si no fuera la última, los que habíamos quedado antes, y tres años, en el mundo cripto, es enorme, esto creció y evolucionó a una velocidad enorme. Va a ser dentro de nuestra parte, de nuestro espacio, de nuestra experiencia, siempre hay un web muy especial, el mundo cripto, y el mundo Web3, no el mundo Skype. no nos interesa mucho el tradeo, nos interesa mucho la construcción de compañía, a través de los proyectos. La construcción de proyectos, hay muchos emprendedores, que a través del mundo cripto, están exportando mucha cantidad de proyectos, la blockchain es gigante, y hablaste, un muy buen ejemplo del metaverso, que creo que es la parte que va a conquistar, lo que puede llegar a llegar. Sí, es más, nosotros tenemos hoy un metaverso, funcionando la experiencia de Endeavor, tenemos una experiencia de Endeavor, de cada uno con su aplicación, no necesita oscuros, necesita solamente Special, un usuario, y vas a poder girar, y compartir toda la experiencia de Endeavor, de manera virtual, física y mixta. Para qué persona del mundo, en este momento, puede estar asistiendo, a nuestra experiencia de Endeavor, de manera virtual. Esto ya no es una cuestión, de que streameamos, la vivimos directamente adentro, desde cualquier otro mundo. Perfecto, recién me lo crucé al intendente, hoy antes que sí. Antes que se vaya, le pregunté, ¿cuándo vamos a tener el metaverso de la Municipalidad? Me dijo que lo tiene que pensar, lo tiene que pensar. Está cerca. Está cerca, está cerca. Luisiano, la última pregunta, ¿tienes criptomoneda? Tengo criptomoneda. Bien ahí, vamos. Y a seguir, gente que tenga criptomoneda. Vamos todavía. Recuerdo con tener muchas, una partecita de su capital, seamos responsables, no más del 3% de lo que tiene uno, puede tener cripto, porque llega a haber tenido un problema, la gente pueda quemarse todo su agua. Muy bien. Una partecita. Una partecita. Muchas gracias, Luciano. Acá estamos en el canal de Dragon Crypt, hablando con Luciano, ¿no? Quien trae Endeavor, uno de los pioneros del emprendedurismo en la ciudad de Córdoba. Córdoba, bueno, acá llamamos Córdoba, la docta. Y bueno, somos un canal cripto. ¿Cree usted que en algún momento Córdoba puede llegar a ser como El Salvador, como Bukele, y podamos, no sé, pagar el impuesto municipal con criptomoneda, ir a ese mundo? Uno no se puede imaginar el futuro porque el futuro con los nuevos paradigmas de la tecnología, siempre la imaginación de uno queda atrasada. Entonces, recién escuchábamos hablar del metaverso, de las posibilidades infinitas, de los tokens. Así que, creo que claramente en muy poco tiempo van a haber disrupciones, ¿no? Y que justamente esos paradigmas que se vienen adoptando uno tras otro son los que vienen modificando el mundo. Así que no te puedo decir qué creo, porque cada uno puede tener una creencia en especial, lo que sí sé es que va a haber en muy poco tiempo mucha disrupción tecnológica y lo que sí espero es que se den también los cambios sociales para esa disrupción tecnológica, para que esta tecnología nos ayude a vivir mejor, ¿no? Esto es increíble. Tiene que ser el fin de la tecnología. En fin, hay mucho desarrollo. No tiene que ser la tecnología en un fin para sí misma, sino que tiene que ser la tecnología en un fin para ayudar a la humanidad. Muchos emprendedores en Córdoba que gracias por ahí al Web3 podemos importar mucho trabajo. Creo que hay mucho para hacer y para, bueno, que venga capital extranjero a nuestra ciudad. Eso es lo que estamos trabajando y potenciando. Córdoba, por favor, recién hablábamos de la ecología, de todo lo que tiene en economía circular y todo el impacto emprendedor. Pero también ahí, si querés, te lo llevo un ecosistema. Para desarrollarse en cualquier lugar uno necesita un ecosistema favorable. Bueno, Córdoba tiene un maravilloso ecosistema para desarrollar emprendimientos y principalmente emprendimientos tecnológicos. Por sus universidades, por las empresas que ya tiene radicadas, por todos los programas también gubernamentales y privados que están. Entonces, todo aquel que quiera desarrollar tecnología va a encontrar en Córdoba ese ecosistema que va a hacer que su sueño se desarrolle y se potencia. Nosotros tenemos más de 3.000 emprendedores trabajando en empresas tecnológicas, tenemos unicornios trabajando en Córdoba. La mayoría de los unicornios argentinos tienen sede en Córdoba. Muchas de las empresas directamente desde Córdoba se radicaron en Silecon Valley y desde Córdoba exportan. Así que, bueno, Córdoba tiene todas las condiciones para eso y nosotros hoy con Córdoba acelera con muchos programas tanto del gobierno provincial como municipal estamos abonando esa tierra, ¿no? Para que sea cada vez más fértil para un emprendedor emprender. Bueno, muchas gracias Martín. La última cortita. Martín, ¿tiene algún NFT o criptomonedas? No, no tengo. Bueno, ya veremos posiblemente una municipalidad en el metaverso en el futuro va a ser más fácil hacer los trámites. Gracias Martín. Y así es, este es el fin de la primera parte que da mucho material por descubrir, novedades y gemitas del ecosistema. Que eso lo veremos en una segunda parte, una segunda versión del especial de Dragon Creep en experiencia en Devor, Córdoba. Así que chau, 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 chau.